A partir de este jueves, Xucul, el Oso Negro, se convierte en el nuevo habitante del Centro Ecológico de Sonora, así lo dio a conocer Luis Molina Ruibal. El director de la institución explicó que Xucul es un macho de nueve años de edad y llega a la entidad como parte de los programas de intercambio que se mantienen, en este caso, con el zoológico de Zaguatova, ubicado en Durango. No es la primera vez que se tiene un convenio de colaboración e intercambio con el zoológico de Zaguatova, el cual ha proporcionado muchos beneficios para ambas instituciones en cuanto a ejemplares y capacitaciones para el personado. Explicó que Xucul se mantendrá en un periodo de aclimatación e identificación en convivencia con una osa hembra de nombre Ruti, de cinco años de edad, la cual fue entregada por Profepa hace tres años. Resaltó que ambos especímenes se hallan en estado de reproducción, por lo que se encuentran en estado de implantación, que pudiera concluir con el apareamiento entre Ruti y Xucul. Germán Contreras, Meganoticias.